La Cámara de Comercio de Bucaramanga abrió las inscripciones al Premio Innovadores de Santander 2020. El galardón más importante del oriente colombiano en reconocer a emprendedores pujantes, creativos y constantes se muda a la virtualidad. Atendiendo a las nuevas dinámicas que cambiaron el mundo, creamos tres nuevas categorías para reconocer a esas organizaciones que ante la crisis mantienen su resiliencia y transforman sus procesos. Las categorías son Empresa e Industria, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social, Educación, Sostenibilidad Ambiental, Transformación en Tiempos de Pandemia y Legado Innovador. Ingrese a www.innovadoresdesantander.org y registre su emprendimiento.